En Washington DC, señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. ¿Cuáles hechos le permiten a usted asegurar que en Ecuador está siendo criminalizada la crítica? Mire, la última evidencia, el último caso, es el caso de este diputado, que es un diputado de origen indígena, que se permitió exigir una investigación judicial respecto de los hechos que ocurrieron en Ecuador hace ya algunos años, donde el presidente Correa sostiene que se produjo un golpe de Estado. Este diputado tuvo la audacia de solicitar una investigación judicial para ver qué tipo de responsabilidades había, especialmente porque, según la información que él manejaba, el presidente ordenó una operación policial y de fuerza, digamos, frente a un hospital, con lo cual había riesgos evidentes. El fiscal rechazó la solicitud, la denuncia. Una corte local sostuvo que el diputado no tenía ningún tipo de inmunidad parlamentaria y no solo eso, sino que no se hizo ninguna investigación, sino que al mismo tiempo el propio presidente decidió litigar contra el parlamentario sin inmunidad, acusándolo de difamación. Ya ha salido una sentencia que lo obliga a años en prisión y al mismo tiempo a retractarse públicamente y, por si fuera poco, pagarle al presidente 140 mil dólares. Son varios los hechos que usted expone, señor Vivanco. Por un lado, una justicia que no investiga la veracidad o no de la denuncia interpuesta por el asambleísta, pero que al mismo tiempo acusa de injuria a quien realizó esta denuncia. ¿Cómo entender esta contradicción? Efectivamente, y aparte de eso, lo usual es que los parlamentarios cuenten con un fuero parlamentario para ejercer sus tareas, sus funciones de fiscalización de lo que es el ejercicio del poder. Pues bien, en este caso, la Corte Ecuatoriana, que conoció del tema incluso en segunda instancia, sostuvo que la petición de investigación, digamos la solicitud de investigación judicial sobre los acontecimientos del llamado golpe de Estado contra Correa, estaban por fuera de las funciones parlamentarias y, por lo tanto, no tenía inmunidad parlamentaria para hacer esa solicitud, algo que es evidentemente absurdo. En Quito, Ecuador, señor José Cleber Jiménez Cabrera, asambleísta de oposición del movimiento indígena Pachacutic, ¿qué es lo que usted le pide a la justicia de Ecuador en su momento y cuál es la respuesta que termina recibiendo para que entiendan todos nuestros televidentes en este caso? Muchas gracias. Un saludo a todo el pueblo del continente americano. Un saludo al señor Vivanco, a usted, a todos quienes nos escuchan. En efecto, cuando se dan los hechos lamentables del 30 de septiembre, a raíz de eso nadie había investigado absolutamente nada. Yo venía investigando permanentemente en la Asamblea Nacional y fuera de ella por el laxo casi de un año. Y dentro de todo ese año habíamos pedido en la Asamblea Nacional de que formemos una comisión interdisciplinaria para que sea la que investigue los hechos lamentables del 30 de septiembre. No fue posible hacerlo dentro del pleno de la Asamblea Nacional entonces en calidad de legislador de la patria ecuatoriana y bajo mi responsabilidad como fiscalizador porque el día 30 de septiembre se invirtieron recursos públicos, porque se disparó en contra de un hospital, porque hubieron muertos, hubieron heridos y todos vimos públicamente quién fue el responsable de los hechos y luego de esta investigación yo logro recuperar toda una gran cantidad de documentos. Documentos completamente oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las diferentes instancias del Estado ecuatoriano y todos los documentos conllevan a que el responsable de los hechos lamentables del 30 de septiembre es precisamente el presidente de la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado. En vista de esas circunstancias yo preparé la denuncia penal, una denuncia penal indicándole al señor fiscal que se digne fiscalizar o investigar los hechos lamentables del 30 de septiembre para que podamos encontrar quiénes son los responsables de los muertos, quiénes son los responsables de los heridos y quién es el responsable directo de haber ordenado disparar en contra de un hospital. Sin embargo, el señor fiscal, al ver sido abogado del presidente de la República en años anteriores, ministro de Estado de este mismo gobierno, en nueve meses, incumpliendo la ley, cuando la ley dice y determina que tiene que ser al término de dos años, pide que se archive la denuncia, que se la califique de maliciosa y temeraria y, de manera sorprendente, el juez cumple con la orden, el conjuez Richard Villagómez, aquí en la Corte Nacional de Justicia, cumple con la orden, pero de manera sorprendente, archiva la denuncia, la califica de maliciosa y temeraria, pero además, en la misma sentencia, ordena que se desclasifiquen los documentos que estaban como reservados del 30 de septiembre. En otras palabras, el señor fiscal Carlos Chiriboga Zambrano, que tenía que haberse excusado, según la normativa interna del país, por haber sido abogado de una de las partes, en este caso, del presidente de la República, no investigó absolutamente nada. ¿Y en qué momento termina usted siendo ahora investigado por injuria cuando usted fue el que puso la denuncia para que investigaran los hechos del 30 de septiembre? Primero, una vez que el señor juez declara la denuncia de maliciosa y temeraria, el presidente de la República inicia una querella, una acción privada. Una acción privada, según él, en base al artículo 494 del Código Penal. Y aquí una cosa importante, en base al artículo 494 del Código Penal. El artículo 494 del Código Penal dice que la persona, en este caso el imputado, Cleber Jiménez, y los dos sindicalistas deberíamos ir presos hasta tres años de cárcel. Pero por una denuncia que haya sido calificada de maliciosa y temeraria durante el juicio. Lo lamentable aquí es que se violentó también el Código Penal porque nunca llegamos a juicio. La denuncia que habíamos presentado solamente llegó hasta una etapa preprocesal, que ni siquiera es parte del juicio, hasta la indagación previa. Violentaron todas las normativas internas del país, violentaron la Constitución de la República. Una vez que me implanta el juicio del presidente de la República, la jueza Lucy Blasio de la Corte Nacional de Justicia inicia el juicio. Inicia el juicio sin pedir el levantamiento y la inmunidad parlamentaria de Cleber Jiménez porque soy asambleísta del Estado ecuatoriano. Eso la convierte a la jueza Lucy Blasio en alguien que cometió un delito, el delito de prevaricato, lo dice claramente el Código Penal ecuatoriano. En esas circunstancias también denuncié a la jueza Lucy Blasio por el delito de prevaricato ante el mismo fiscal Galo Chiriboga Zambrano. Hasta el día de hoy no hay ningún resultado. Sin embargo, la jueza Lucy Blasio continuó con el proceso y termina sentenciándome a año y medio de cárcel a 140 mil dólares de multa y sobre todo a pedir disculpas públicas. Sobre eso quería preguntarle, ¿tiene esperanza de que el argumento con el cual va a revertir esta condena le sea favorable? Porque son 18 meses de prisión, 140 mil dólares de indemnización y además las disculpas públicas. Lastimosamente yo no tengo ninguna esperanza aquí en el país, no tengo ninguna esperanza en la justicia del pueblo ecuatoriano, porque la justicia del pueblo ecuatoriano, al igual que las otras funciones del pueblo ecuatoriano, se encuentran sometidas a una sola persona, al capricho y a la voluntad del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Lastimosamente, tengo que reconocerlo, la propia Asamblea Nacional se encuentra sometida a la voluntad y al capricho del presidente de la República. Lo han demostrado de manera completamente pública. Figúrese usted, los hechos lamentables del 30 de septiembre se dan precisamente porque la Asamblea no pudo actuar de manera independiente, de manera autónoma. Permanentemente venía haciendo o cumpliendo con las órdenes del presidente en cuanto se refiere a los vetos presidenciales. Y lo que pasó el 29, un día antes del 30 de septiembre, fue precisamente eso, que los asambleístas de Alianza País no pudieron mantener la palabra y darle una ley que realmente quería el pueblo ecuatoriano y amanecimos con un día lamentable como el 30 de septiembre. Saludamos también en nuestros estudios en Washington, en la capital de los Estados Unidos, a Viviana Giacaman. Ella es la directora del programa de América Latina de Freedom House. Es una organización con sede en Washington que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, Jason. Buenas noches. Fíjese que este caso, el del señor Cleber Jiménez, es un caso similar a lo ocurrido con los periodistas del diario El Universo en su momento, que justamente también estaban hablando sobre una realidad, los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador y que son los que desatan toda esta crisis. El presidente Rafael Correa, ¿por qué le preocupa tanto lo que diga la prensa sobre los hechos que ocurrieron ese día, en lo que él calificó un intento de golpe de Estado? Yo creo que hay varias razones que hacen que ese día sea especial, ¿verdad? Por un lado es la lucha por la narrativa. ¿Cuál va a ser la versión que va a quedar para la historia? Y si la versión para la historia es que hubo un golpe de Estado, eso también permite al gobierno justificar una serie de razones, de medidas y de otros actos que se tomen. Lo que me parece más relevante es que no se trata solo del 30 de septiembre. Me parece que se trata aquí de, en general, restringir la opinión que no es la opinión del gobierno. Lo vemos consistentemente. No se trata solamente de un evento, se trata de que en cada una de las decisiones que ha tomado el gobierno, incluidas las más recientes de hoy, ayer, del tema del aborto, de la inclusión de la despenalización del aborto en la reforma del Código Penal, el presidente quiere que su opinión sea la que prevalezca. No es la opinión de las instituciones del Estado, no es la opinión del presidente la que él quiere que al final triunfe. Estos 10 millones de dólares, señor Emilio Palacio, a los cuales fue condenado usted en su momento por la columna escrita, finalmente no fueron pagados. La condena la gana el presidente Correa y luego decide, en un acto, desistir de la demanda y perdonarlos, perdonar a los sentenciados. ¿Qué buscaba entonces el presidente Correa? Perdón, primero debo rectificar. Las cifras fueron 40 millones de dólares. 10 millones cada uno. En este caso, cuatro funcionarios, a usted le correspondían 10. Y en lo que él pidió originalmente fueron 80 millones de dólares. Lo que el presidente no tomó en cuenta, o no previo, fue la inmensa solidaridad mundial que se despertó con nuestro caso, que hizo que el presidente tenga que retroceder, hacerse a un lado, porque se le vino una avalancha de críticas y de censuras de los países, sobre todo americanos y europeos, pero incluso más allá de ese ámbito. Mire, esto lo que demuestra es que en Ecuador no hay democracia. En Ecuador vivimos una dictadura. El mundo América tiene que saberlo. Lo que acaba de contar Cleber Jiménez no existe, no se da, no ocurre en un país donde hay democracia. Democracia no basta que haya elecciones. Debe haber separación de poderes, contrabalance, y eso no existe en mi país. Y él, como muy bien dijo la analista que me antecedió en las palabras, es la voluntad de él, no la del partido de gobierno, no la del grupo en el poder, no la de una familia. Es la voluntad de él como persona. Eso no es democracia. Eso se llama dictadura. América tiene que entenderlo de una vez por todas. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes. ¿Cree usted que en Ecuador la justicia es independiente o responde a los intereses del presidente Rafael Correa? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer algunos mensajes de los televidentes. Carlos Enrique Rojas nos dice, Ecuador, justicia al servicio del Ejecutivo. Totalitarismo en América pretende enmendar la diversidad con que Dios nos creó. También escribe Fonseca y dice, en el proyecto de la Internacional Socialista, está claro que sin tener el poder de la rama judicial, pierden. Vamos a la pausa y ya continuamos analizando, debatiendo las medidas tomadas en Ecuador por la justicia que favorecen al presidente Rafael Correa. Una mordaza a la prensa, una mordaza a la oposición. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.